Para que vean que sí me sé más o menos los barrios López Gema, estaba el noveno, las Lomas 26 para arriba, los tristes, los bajos. Eso sí, eso sí, respetando los lugares. El barrio se respeta todavía en estos tiempos, así que con serenidad, tranquilidad. Y vamos, venimos, grabamos y nos vamos. Se acabó. Ustedes me entenderán. Arre, vamos al siguiente lugar. Vean esto, esto es un grafiti, donde todavía indica que sigue siendo barrio, miren. Gema 13, ahí nomás compadre. Gema 13. Esta calle es razonable para atravesarla. Híjole, sin horas del barrio te iba mal, la neta. En aquellos tiempos te iba mal. Difícil que cruzamos por aquí, la neta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy, 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 pero muy bien. Amigos, el día de hoy me encuentro en mi barrio. Sí, aquí en mi barrio el video del día de hoy se va a tratar de que te voy a enseñar mi barrio. Va a ser el primero de muchos barrios a los cuales yo quiero ir. ¿Por qué les voy a grabar mi barrio? Porque hay un chorro de raza, mucha gente que ya creció. Y cuando hablo de barrio, hablo de esos barrios de antes, cuando se peleaban entre piernas. Y no, yo defiendo, por ejemplo, aquí donde estoy es la López. Además, les voy a enseñar más o menos dónde estoy y ahorita les profundizo más o menos de cómo va esta onda de grabar los barrios. Y todo esto he hecho una onda que a mí me parece padre, me parece chida. Y no sé si a ti te vaya a parecer bien. Pero por lo pronto, allá atrás de mí está el cerro que dice, lee la Biblia. Y aquí soy, pues, y aquí soy mi barrio. Y ahorita les voy a enseñar un poquito de mi barrio para ver si ustedes se acuerdan de él. La idea es de yo enseñarles mi barrio. Y ya si ustedes tienen o conocen o les gustaría que yo grabara su barrio, para recordar viejos tiempos, pues, voy y lo grabo con mucho gusto. Ahorita estoy aquí. De hecho, ahorita vamos a ir a ver mi primaria. Eso que está ahí es, o fue mi primaria. Atrás está donde dice el cerro, lee la Biblia. Ahí abajito está su casa, que es mi casa. Sí, acá cantoniamos. Entonces, vamos a hacer eso rapidín, Pin Power. ¿De qué se trata el video? Pues, yo te enseño mi barrio y tú me invitas para que tú me muestras el tuyo. ¿Te parece? Yo te voy a mostrar algo de lo que yo me acuerdo de cuando estaba chavito, hoy más grande. Ver, pues, ¿qué te pareció? Iniciamos este video de Bolín Pin Power. Bueno, y empezando por aquí, donde estoy, en este parque. Esto es muy interesante, este parque, porque cuando recién... Esto es puro arroyo, Banda. Todo esto. Entonces, hoy parece arroyo todavía, porque está bien descuidado. Pero antes, en su tiempo, todo esto era arroyo. Llegó un tiempo donde nos hicieron este parque. Y nos pusieron esa cancha de fútbol rápido. Y aquí había, o existía, para que quisiera rappel. O sea, voy a irse a los maestros de más cerquita, si quieren. Pero este... Mira, aquí hay graditas y toda la onda para que tú vinieras a echarle porros a ir a tu equipo. De hecho, me tocó jugar unos partidos aquí, cuando yo estaba chiquillo. Y después vinieron y pusieron también esta rampa para hacer skate. Pero, pues, este es un parque que cuando lo pusieron estaba bien perro. Y, Banda, hay aquellos jueguitos de ahí. Déjenme enseñar esos jueguitos de ahí. Bueno, pero antes de llegar a esos jueguitos, aquí. Aquí, ahí está ese árbol. Hay unos túneles por donde corre el agua. No sé si se alcanza a ver. Ahí abajito se ve el agua. Por ahí se ve el agua a correr. No sé si se alcanza a ver, pero por ahí se ve el agua a correr. Por ahí, yo cuando venía a la primaria, porque nos veníamos caminando todos los del barrio, todos los de arriba nos veníamos caminando por estos arroyos. Este arroyo cruza y sube hasta allá, prácticamente hasta mi casa. Entonces, yo lo que hacía era meterme, ah, para este lado. Pues, de ahí ni de venida, no importa. Me metía por esos túneles. Allá se alcanza a ver. No sé si se alcanza a ver. Bueno, pues, allá está un túnel. Por ahí me metí, fue, cruzaba la carretera y salía por el otro lado. Aquí también, aquí, allí. Ya no se ve por las hierbas, pero aquí está. La entrada del túnel, fue, no, por todo lo bajo del túnel. Y está, que la salía por aquel lado. Ay, no mato, compadre. Y le decía, estos jueguitos, hombre, estos jueguitos eran la vida. Este era el que te quemaba Simón. Esta rasbaladilla te quemaba todas las piernillas, las nachos y demás. Híjole, banda, este juego. Este es el que te quemaba la colilla, pero este juego. Miren nada más. Y, pues, aquí yo me la pasaba cuando venía a la escuela. Hasta me gustaba venirme temprano para poder utilizar estos juegos. Y después ir más a la escuela. Y aquí supone, supone, banda, que aquí en mi barrio. Ahí está, miren. Supone que esto, no sé, aquí en toda la idea tan fregona de poner como un... Es un escenario allí, donde corre el agua, sí, donde hay pasada de arroyo. Pusieron un escenario. Y aquí en las graditas, pues, se pensaba que esto fuera como que, no sé, un espacio cultural de arte. Poder hacer allí cosas. Y la gente aquí se sentara y poder disfrutarlo. Pero, pues, ya ven, miren. La naturaleza siempre reclama su espacio. Y, pues, terminó por estar todas las hierbas así. Y aprovechando. No sean zarros. Vengan y limpien nuestros parques. No manchen. No van a querer venir en campaña electoral otra vez nada más. Sí, ven, limpiamos su parque, joven. Sí, claro que sí. Ahí hacemos talachita. No. Vengan su chamba. Aún y cuando no haya campaña electoral. Vengan y échenos la mano el perdido. Aquí está lo que les decía. Son ese tipo de escaloncitos que servían. O sirven. Ya no sé si sirven, la neta. Para hacer rapel. ¿Se puede llamar? O escalar. Esta parte. Que, pues, de hecho, sepa si está grande. Pero quiero que vean. Ahí también, miren, ya. Un chorro de agua ahí estancada. Llantas y demás. Que hay que ser honestos. De eso sí tenemos nosotros la culpa. No podemos utilizar el parque. El parque. ¿Cómo va a sudar? Hay mucha llanta, la neta. Si hay algo que a mí me da mucha, pero mucha nostalgia es mi primaria. Esta es mi escuela primaria. En aquel entonces, ahorita no sé cómo se llame. Se llamaba la Escuela Club de Leones Número 8. Esos bebederos siguen siendo los mismos bebederos de siempre. Aquí luego están los baños de los hombres y luego están a un lado los baños de las niñas. Además, esto, esto, cuando yo estudié aquí, no se podía acceder. Estaba como que enrejado, así como aquí. Porque era un jardincito. Nice. De lo que yo recuerdo. En la planta de abajo, yo estuve en ese que es el segundo salón. Ahí me dio clases la maestra Lolita. Después, ahí duré un buen rato. Y de lo que yo me acuerdo, subí a la planta alta. Aquí no se alcanza a ver. Y es que si me voy para aquel lado, pues tampoco se alcanzaron a ver muy bien los salones. Y ahora, para decir verdad, no sé si estaba grabando la escuela. Entonces, este, estamos diciendo cosas buenas de la escuela. Por cierto, ahí arriba me dio clases el profesor Humberto. Y aquí abajo, aquí creo que es en este salón, no lo veo. En ese, no sé si alcanza a ver. En ese salón que está allí, me dio clases el profesor Seferino. Ahí en ese salón me daba clases el profesor Escamilla. No sé si alguno de ustedes se había acordado del profesor Escamilla. Pero ahí me daba clases él. Y también era quien nos ponía a jugar educación física. No sé si alguno de ustedes se acuerda del profesor Seferino. Pero era un excelente profesor. Me acuerdo que me daba como matemáticas, algo así. Hace muchos años, banda. Pero, este, creo que me daba matemáticas. Y el profesor Seferino era una persona perrísima. Yo me acuerdo mucho del profesor Escamilla. Porque era demasiado exigente, banda. Muy exigente era el profesor. Muy, muy exigente. Y era quien nos ponía también a jugar en educación física. Y nos ponía a jugar foot pace. Era la chulada. Yo amaba esos momentos de jugar foot pace con él en el patio principal de la escuela. Y esta es la parte de atrás de la escuela, banda. Vean, aquí antes era un jardín. Que una maestra, que aquí estaba la biblioteca antes. Una mini biblioteca. Tiene aquí un jardincito. Esto estaba cerrado hasta allá. Y aquí había como tipo jardín. Y todo eso de ahí atrás. Todo eso. Todo eso. Es pura tierra. Nos poníamos a jugar fútbol. Ya cuando eran más grandecitos. Los grandes. Para no interrumpir acá enfrente a los chiquitos. Aquí nos veníamos a jugar fútbol en el campo de tierra. A ver si voy para el otro lado para enseñárselos bien. Y este era el patio donde nosotros nos poníamos a jugar fútbol. Esta pared que está ahí. Estaba más recorrida. A este nivel. Pero que recuerdo la neta. Allí en esa esquina vivía un señor que nos tomaba las fotografías a la escuela. Él es creo que se apellida o se apellidaba. Siempre, siempre era el que nos tomaba las fotos. De hecho, tengo fotos tomadas por él. Quiero mostrarles otro lugar de mi barrio. Que es la famosa Iglesia Redonda. Vamos para allá, raza. No, hombre. Ando volado enseñándoles todo esto. Salí a esa Iglesia Redonda por eso. Porque pues es redonda prácticamente. No me meto y no voy porque pues como que están saliendo de misa. Y no quiero que me regañen por andar grabándoles ahí. Pero sí. Quiero grabarles de este lado, raza. Aquí está este edificio. Pero antes no estaba. La Iglesia Redonda llegaba como hasta por aquí. Nada más. Hasta ahí llegaba la Iglesia Redonda. Ahí es hora de misa. Aquí se acababa la Iglesia Redonda. Como por aquí, miren. Y aquí era como que así como está aquí. Un baldío. Así abajo. Y nada más había como que unas canchas. Bien rústicas. De... De básquetbol. Y había unas gradas. Así como está aquí había unas gradas ahí. Pero bien rústicas. Y todo estaba despejado al aire libre. Y aquí podías venir también a echar, pues, deporte un ratito con tu familia. Pero yo me acuerdo muy bien de esto. Pues porque les digo, aquí me la pasaba. Y aquí venía a jugar con mis primos y primas. Cuando mis primas venían a visitarnos del otro lado del charco. Pues aquí veníamos de noche a jugar. Básquetbol o fútbol o lo que sea. Y en mi recorrido por mi barrio. Quiero enseñarles esto. Esto no sé qué es o qué era. Pero siempre yo lo he visto así. No sé si era como un mini super o algo por el estilo. Pero sí. Vean nada más qué chulo se ve el barrio. Pero sí, es hermoso. Hay un lugar de mi barrio que no puedo dejar pasar de grabarlo. Y es este. Aquí estoy en el rebote. Vean esto. Esto es un grafite. Donde todavía indica que sigue siendo barrio. Miren. Gema 13. Y no más, compadre. Gema 13. Aquí también me vente varios partidos de fútbol. Aquí. Nosotros podíamos venir hasta todos estos barrios porque jugábamos fútbol. Así que no había bronca. Era como quenzón de paz. Pero veníamos acá. Todo esto anda. Es donde yo crecí. Aquí atrás se juega rebote. Hijo de eso. Vamos para aquel lado. Aquí, cariño, agarras. Pa, 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 pa. Pum. Pega. Regresa. Pum. Otra vez. Y aquí se juega rebote. Hay muchos. Yo creo que hay muchos, muchos, muchos señores de grandes que van a recordar esto con nostalgia. Esto así de plano. Aquí se jugaba bien machín. Y no sé si sigue jugando. Es un chorro. No vengo tampoco. No voy a andar acá de fantochón. Y aquí hay otro. Miren. Y por este lado, pues cruzas. Los que tienen barrio, pues saben que podrían cruzar de allá de la Pimentel. Pa' este lado. Y fiu. Le caís al noveno. En corto. Pa' allá, pa' arriba. Pa' la Lomas. Ay, no más. Para que vean que sí me sé más o menos los barrios. López, Gema. Ahí está el noveno. La Lomas, 26 para arriba. Los tristes. Los bajos. Eso sí. Eso sí. Respetando los lugares, cariño. El barrio se respeta. Todavía en estos tiempos. Así que, con serenidad, tranquilidad. Y vamos. Venimos, grabamos. Y nos vamos. Se acabó. Ustedes me entererán. Arre. Vamos al siguiente lugar. Sí hay un lugar que tampoco puedo dejar de mencionar. Es esto de la Escuela Isabel. No sé cuántos estuvieron aquí porque creo que es como tipo católica la primaria. Pero pues no podía dejar de mencionarla porque es parte de mi barrio. Y aquí estamos en la Pimentel. Esta calle es razonable para atravesarla. Híjole. Sin horas del barrio. Te iba mal, la neta. En aquellos tiempos. Te iba mal. Difícil que cruzamos por aquí, la neta. Ahorita vamos por aquel lado. Quise pararme porque la neta es que es cierto. Cruzar por aquí. No cualquiera cruzaba. No cualquiera cruzaba. Vamos por allá donde se treme en la calle. Porque por allá quiero mostrarles algo. Cada vez nos acercamos más a las letras. Las vemos de más cerquita. Quiero enseñarles este centro comunitario. Esta unidad familiar. Se llama centro comunitario Díaz Ordaz. Es en la colonia donde vivo. Y este centro de salud. ¿Por qué es tan importante para mí? Aquí adentro, raza. Aquí y aquí adentro. Había un teléfono de esos de los de Telmex. De tarjeta. Y si ustedes me siguen en mis redes sociales. La otra vez que estamos en La Zapata. Yo les dije. Estaba nada más el de La Zapata. Y este. Si aquí se hacía una línea, raza. Para poderle hablar a tus familiares. Porque antes no había teléfonos. Antes no había internet. Así que en las casas. No había nada de lo que tenemos hoy en día. Entonces. Si querías contactar a tus seres. Queridos. Aquí. Nosotros veníamos aquí. Porque mi mamá un rato se fue para California. Y de aquí veníamos. Mi papá y mis hermanos y yo. A marcarle. Entonces. Aquí era la única caseta telefónica que había en todo el barrio. En todo el barrio. Era la única caseta telefónica que estaba aquí. Entonces. Por eso. La nostalgia. La gente grande. O la gente que tiene mucha edad. Sabrá. Que ahí había una caseta telefónica. Comprabas tu tarjeta de 20, 30, 50, 100 baros. La llegabas. La ponías. Marcabas. Y ya podías hablar con tus seres queridos. Pero sí. Quería enseñárselos. Porque también forma parte. Pues. De mi barrio. De mis recuerdos. De aquí donde sigo viviendo. Claro está. No me digo del barrio. Sigo viviendo aquí. Y hemos llegado a la presa. Ahorita se lo voy a enseñar. Por acá abajo está. Pero este es un lugar bien significativo para mí. Porque aquí. Aquí ya cuando eras grande. Te venías a jugar fútbol. Aquí se jugaba a la libre. Pero. Aquí enfrente. Déjame se lo enseño. Aquí enfrente. La verdad. También desconozco cómo se llame. Pero aquí enfrente. Te ponían un palo. Se le llamaban palo encebado. Que hacían aquí. No manches. Un chido. De poder venir. Y hacían concursos. El palo encebado. Pues. Le ponían. Algo para resbalarte. Y había algo arriba. No sé si era un premio o algo. La verdad es que. Pues. Desconozco mucho. Era muy pequeño. Pero aquí. Ponían un palo encebado. Así se le llamaba palo encebado. Y dicen. No hombre. Se armaba la fiesta. Bien perrísima. Aquí. Esto. Es. La presa. O lo que queda de la presa. Vean. Ahí están las porterías todavía. Estas ya son porterías grandes. Por eso les digo que aquí se jugaba a la libre. Y pues miren. Lo que queda ahí de. De la presa. Si tú te acuerdas de más cosas. Escríbelos aquí en la caja. En los comentarios. Obviamente yo no me sé todo. Lo que sea de aquí. No me sé todo. Me tocó. Vivir todo esto. Cuando era muy pequeño. Yo todavía. Entonces. Hay muchas cosas que. De por ende. No me las voy a saber de así. Tal cual. Bien exactos. Pero sí. Aquí sí me tocó jugar. Fútbol. En la libre. Ya cuando estaba más grandecito. Aquí estaba. Zarraquíbeñaza. Con los grandotes. Y sin Yolanda Maricruz. Entonces aquí está. La presa banda. Vamos para aquel lado. Porque hay un lugar muy especial. Que te quiero enseñar. Y yo creo que ya. Sería momento de ir terminando el video. Pero primero. Vamos para allá. Hemos llegado al otro lugar. Que yo les quiero mostrar. Pero para este. Para venir a este lugar. Tengo que traer una botella. Y yo les voy a decir. ¿Por qué es importante traer una botella? Cuando vienes para acá. Nada más. ¿Por dónde estoy bajando? Vamos a bajar por aquí. Y vamos a llegar ahí compadre. ¡Ay no más! Mi Elías. ¿Y qué es ahí o qué onda? Bueno. Pues ahí. O todo este lugar. Mejor dicho. Se le conoce como el pocito. Ya los he traído yo bastantes veces. Muchos de ustedes ya lo conocen. Muchos otros no. Pero. Este es el pocito. ¿En qué consiste? Bueno. Pues que. De la peña. Del cerro. De la sierra. Escurre agua. Lleva años escurriendo agua. Obviamente. Vamos para allá. Y ahí les explico un poquito más. Cada vez que se nos va el agua. Acá para la Plutarco. Para López. Para la Gustavo. Todos vienen como yo. Con un botecito. Para agarrar agua. De este lugar. Ahorita ya alguien le puso ahí algo nice. Pero antes. Déjenme les enseño. Alguien ya les puso ahí un tubo. Pero antes. Aquí había un hoyito. Y se alcanza a ver. Cómo escurre el agua. Mucha gente dice que esta agua sabe muy rica. Que es hasta curativa. Y vean nada más. Cómo está todo. Mojado. Miren. Está húmedo. Donde sigue. Pues. Escurriendo agua. ¿Cuánto tiene esto así? Muchos años. Muchos, muchos, muchos años. Y vean esto. Por lo regular. Como que se pierde el rastro del agua. Si quieren ver por acá. Miren. No siguen. No siguen. Es un lugar muy especial para mí. Porque. Pues ustedes no saben cuántas veces. Al ser pobre. Tuvimos que venir. Por agua a este lugar. Porque. Acá en la colonia. Nos cortan el agua. Cada vez que se les da la gana. Y la neta es que. El pocito es un. Oasis en medio del desierto. Bien machín. La gente suele venir. Así como yo. Agarrar su botellita de agua. Y llevársela. Vean esto. Está cristalina. Cristalina totalmente. Así besas. Salud. A tomar unos traguitos. Se me hace raro que no venga gente. Siempre está. Siempre hay alguien aquí. Siempre, siempre hay alguien. Ah, pues de hecho alguien. Y alguien viene. Me voy a dejar de grabar porque ya viene alguien. Y te digo. Vienen con sus garrafones. Con sus tambos. No es mentira. Mucha gente le gusta mucho el agua. Del ojito. Y todos estos botes que traen. ¿Cuántos días les dura? ¿Cuánto no duró, cariño? Este ni el mes. Como tres semanas, ¿no? Más o menos. Sí, pues más o menos. Pero lo agarran que nada más para cocinar o. Para tomar y para cocinar. Para tomar y cocinar. Sí, es que sí es una delicia. Estaba. ¿Sabe que la otra vez yo le eché la llave. Y la puse en el refis. Y ahorita voy a tomar. Sabía muy feo. ¿A qué sabía feo? Sí, por eso dije. No, agarré esta. Está bueno. Y aparte como que no empanzona uno. Bueno, ese es mi. Como que. Como que cuando yo la pruebo. No empanzona. La de la llave. Aparte que se ve bien gacho. Como que sí empanzona. Sí, sí. Pero vean. Es lo que les diera. Pusieron el tubito. Y ahí nomás. Ahora sí. A cargar agua. Amigos. Y desde aquí. Desde el pocito. Desde mi barrio. Despido. El video. Del día. De hoy. Si tú. Quisieres. O. Dices. Ey, Elías. Que ahí en mi barrio. Yo te llevo. Te muestro los lugares. Los rinconcitos. Así como lo hicimos ahorita. Yo le caigo. Y lo grabamos juntos. Espero les haya gustado. El recorrido acá por. Mi barrio. Y es que la neta. Esta agua está muy rica. Está muy. Muy rica. Yo me voy a llevar mi botellita. Claro está. Tengo redes sociales. Aquí abajo. Les van a estar apareciendo. Todas mis redes sociales. En la caja de los comentarios. Por si gustas. Irme a seguir. Por lo pronto. Nos vemos. En un siguiente video. Si Dios así lo quiere. Y si Dios. Así. Nos lo permite. Bye bye.